¡Muy buenos días! Hoy es martes 4 de agosto Bien, pues iniciamos ojeando la noticia como todos los días Guinder Buenos días David, buenos días a todos, muchas gracias por vernos ¿Cómo está el clima? Caluroso como todo este tema Amaneció así medio cascabelero, ¿verdad? Pues sí, pero apenas una hora después ya había un bochorno del demonio La lluvia de ayer fue muy dispareja En algunas zonas de la ciudad hubo árboles caídos Algunos letreros caídos Pero en el oriente, por ejemplo, llovió regular Y seguramente en otras partes de la ciudad apenas llovió Por este rumbo de Chencú hubo un aguacero que inundó totalmente las calles Un poco de inestabilidad atmosférica en cuanto a rayos y truenos Y centellas Y centellas, ¿verdad? ¿Qué es centella? Rayos y centellas Rayos y centellas, deben ser luces así del cielo, ¿verdad? Sí Es que cuando dicen que hay muchos rayos es que San Pedro se está tomando una foto Bien, pues iniciamos formalmente la lectura de estos medios impresos Guinder, ¿qué trae por esto? Bueno, de lo poco que pudimos ver porque nos llegaron tantos periódicos hoy Pero veamos un poco, dice Último adiós Entre aplausos, exigencias de justicia y dolor indescriptibles Familiares, compañeros y amigos Despidieron al fotorreportero Rubén Espinosa En el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México Es una noticia que está ocupando mucho espacio Y ha llegado a los ámbitos internacionales, a las Naciones Unidas Condenando sobre todo la violencia que hay en Veracruz Con un incompetente gobernador como es Javier Duarte de Ochoa A quien incluso se le señala en honor de mala fe Que está metido en círculos homosexuales Como otros gobernadores de los que sí sabemos cuentos más videdignos Y todo esto... ¡Suelta la sopa! Bueno, también está preparando un libro, dice él Ya veremos si sale a la luz Si no le dan... No me dan... Si no le dan... Cranco a la crasta Que se llamaría los maricones en la política Fuera de bromas, el homosexualismo está rampante en círculos gubernamentales En el poder judicial En el poder ejecutivo En todos los poderes Y entonces eso descompone La... Afecta a la sociedad Porque estas personas creen que esa opción Que esa es una opción Es la mejor del mundo Y merece reconocimiento oficial Protección legal Y aplausos Me dicen que en la Secretaría de Hacienda Federal Está duro, ¿no? Federal Está... Es un clan Que el 90% Del tipo de empleo Pero además son empleos muy antiguos Que han mantenido Durante muchos años Allá su hegemonía Pues lógicamente como funcionarios de alto nivel Y todo aquel que quiere acceder a ese tipo de trabajo O muy delicado Muy delicado, por cierto Este... Tiene que pertenecer a los círculos Tiene que pertenecer al círculo Este... Asistir a las mejores fiestas Salir en una revista de mucho prestigio en México Caras Y donde aparecen los nombres de los hombres más pudientes de México Pues sí, es homosexualismo de alto nivel Bueno, son cuentos, son realidades A lo menos se conoce algún caso En la localidad también hace aire Sí, también bastante aire Eso de la... De los yucatecos y su machismo La iniciativa privada también hace aire Eso... Bueno David, no vamos a dejarnos de... En los sindicatos también hace aire Mariconerías Hay mariconerías Ya saldrá el libro y en su momento lo presentará Esto que acabas de tocar es un tema muy interesante Ese último adiós que le dieron a... Muy dramática Fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril El diario de Yucatán también lo consigna A ocho columnas aquí, Rosy Descomposición social, sí Es terrible, es terrible esta descomposición social Esto es las exequias de este fotoperiodista Que sus familiares fueron a despedirlo Pero en el panteón Y hay un llanto y un dolor muy fuerte al respecto Ya han detenido a... Bueno, no han detenido personas Han localizado un vehículo que robaron a las puertas de este... A uno de los asesinados Y habla de retratos hablados De desfiliaciones De que vieron a las gentes estas Los encapuchados que estaban en un vehículo también Posterior al que se robaron Ya han encontrado el vehículo Pero sigue por allá la cosa Allá en el vehículo donde huyeron los victimarios Dice Veracruz es tierra de caciques Eso se sabe bien De gente pobre Y un desequilibrio económico muy marcado Desequilibrio económico muy marcado Bueno, seguimos con las noticias En portadas por eso también trae una nota Que el financiero El periódico nacional El financiero trae como título más importante Fuerte desplome del petróleo Perdió casi 10% en los últimos días Y fueron 4 o 5 dólares Está en 41 40 dólares por abrir la mezcla de medicina Porque hay petróleos ligeros que son más caros Y los pesados como el maya Son más baratos Entonces la mezcla está en 40 dólares Se acuerdan de cuando estuvo arriba de 90 dólares Ahorita está en 40 dólares Señores, esto va a tener un impacto terrible En las finanzas nacionales Y en el presupuesto de 2006 Y otra nota 2016 Cobarde golpizo gubernamental Para acabar la edad molara Hay otra agresión a otra periodista Tres ejecutores de la agresión a la reportera Carla Silva de Lealdo de León Ya salieron libres Y el cuarto lo harán los próximos días Hay fotos de la mujer Esta reportera agraviada Golpeada Aparte del caso de ayer De la agresión hace un semanal Y de Poza Rica México es un país muy peligroso Para el periodismo Contraportada por esto Algo más amable Falta mucho Hay necesidades Y creemos que la gente vive en mejores condiciones Afirmó el gobernador Rolando Zapata Bello Al entrar recursos por más de 7 millones de pesos Para 47 proyectos productivos En 22 municipios Y consignan en fotos también La visita que hizo el jefe de ejecutivo estatal A la reserva El Corchito Allá sucedió algo muy interesante El Patronato Cultura Absorbió el paradero turístico E hizo una inversión para reabrirlo Después de que desapareció la cooperativa Que lo había demostrado durante mucho tiempo Este no es el primer caso De este tipo La cooperativa Sayachuleb de Tzilán Bravo Empezó por iniciativa De un grupo de pescadores ¿Saya qué? Sayachuleb Sayachuleb significa ¿Es claro? No No Hormiga Y chuleb es un pájaro Rojizo como el cardenal Que tiene partes rojas y negras Bueno Sayachuleb también desapareció Porque Y fue vendido a un particular Que de alguna manera hizo legal la adquisición Todo esto Es lo que hace que En la otra foto Donde el gobernador entrega recursos A asistentes a la entrega de recursos A su mayoría de mujeres Que participan en 47 proyectos Perdón Los que mencionamos Les digo Sigan unidas Eviten los pleitos Para fortalecer sus negocios En Sayachuleb Con el Cochito En Sayachuleb Conocemos la historia En el Cochito Seguramente eso pasó también Reciben dinero oficial Empiezan los tibes indirectos Se pelean entre ellos No saben administrar su negocio Les entra la codicia a algunos Y se desbarata el proyecto Que debería tener una vida larga Muy productivo Muy positivo Pero el problema De los yucatecos De muchos yucatecos Que fueron criados Bajo la férula Del ejido de Quenero De una corrupción rampante Que dio al traste Con todo Por de México Con todas las industrias de Quenera Les quedó de desea La mala administración Y la creencia De que si hay corruptos arriba Pueden ser ellos corruptos arriba Otros dos lugares Que también se te olvida mencionar El Trébol Donde está ahorita El puente que une Progreso con Chile También allá el Trébol Era una cooperativa De pescadores Y los desalojó En la época De Patricio Patrón Se les desalojó Para la construcción Y posteriormente Se vio que Concesionaron eso A unas marinas particulares Y dos Y dos El de Celestum También Como en el Corchito El de Celestum Era una cooperativa De lancheros Que había en el puente En el puente De entrada a Celestum Y hubo pleitos Y hubo pleitos Entre ellos Y finalmente Se deshicieron Y entró el gobierno Luego Restauró Y ahora está Regido por ellos Es una verdadera lástima Es dinero oficial Dinero que sale De nuestros impuestos Que se echa a la basura Les prometemos Un comentario En Opinión de Yucatán Y en nuestro sitio En Facebook Sobre este detalle De las cooperativas Y de Cómo se Cómo se comporta La gente De una población Cercana de acá Cuando recibe Apoyos oficiales Y otra nota La última De la contraportada Una nota bonita Nace en Quintiguis Bueno Bonita para nosotros Quien sabe si el papá Y la mamá Estén brincando de felicidad Nacen Quintiguisos En Meda Cinco bebés Nacieron el martes De la semana pasada En la clínica Star Médica Están en terapia Intensiva Pero estables ¿Qué harías Con cinco niños Así nacidos? Te vuelvo loco Y con cuatro Que crecí Por poco Imagínate Cinco De una vez Cinco Biberones Yo tengo dos nietos Que roban a la casa Es una alegría grande Pero se nota enseguida Pero en un rato Nada más A fortuna Pero si es muy pesado Criar dos niños Oye Te quiero leer una nota Del diario de Yucatán De antología ¿Te gustaría? Como no Claro que si Calles del centro Con viejos vicios Escuchen esto Resurgen algunos problemas Y unos más Se disparan En los últimos años Las calles del primer cuadro De Mérida Se han convertido En escenario De la multiplicación De viejos vicios Y del resurgimiento De otros Que aparentemente Estuvieron controlados Un tiempo ¿Cuál es la colocación De los cálculos Para el transeúter? En la mayoría De los casos Esos problemas Van de la mano De la corrupción La tolerancia O omisión oficial Y leyes laxas O ambiguas Que no Que facilitan Creo que Sí ya quitaron La defensa De ellos En el frente Para que digan esto Es que creo que Para que digan esto Yo creo que Creo que anoche Lo habrán quitado Lo habrán quitado Cualquiera que camine En los alrededores De los mercados Lucas de Galvez Sigue ahí Y San Benito Ahorita voy a ir A ver si todavía está allá Podrán darse cuenta Que la proliferación De vendedores ambulantes En muchos puestos Se trata La venta De productos De piratería Hazme un sagrado favor De la multiplicación De máquinas Tragamonedas Y de la comercialización De discos Clonados A vista y paciencia De las autoridades La piratería No puede ser Que el diario Está haciendo esto No es imposible Cálmate 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 Todo Todo En el centro Fernández Muy alto Todo eso Si es una verdadera Lástima Porque Ya no Te lo sigo leyendo Uno Ya Vas a hacer que llore También Vas a llorar 90 años De historia Son muy respetados Luchan a perder En un instante Un periodismo ejemplar En muchos aspectos Pero esa falta De congruencia Muchos Les critican Muchos les critican Si Los suscriticos De siempre Vayan En este En este tipo De cosas Motivo Para el escarnio Aunque No reconozcan Los valores Que tienen Las cosas positivas Se subrayan Con este tipo De actitudes Una incongruencia Que no tendría caso Debería ser Más congruentes Con sus principios Con las cosas Buenas que tienen También Aunque muchos No lo vean Las tienen Pero en fin Ahí Que se lo coman Dalai Dalai Crece una amenaza Laboral La página La sección local Del diario Yucatán Alarmante Un 30 o 40% De los trabajadores En el estado Tienen alguna Adicción Advierten Tabaco Alcohol Y marihuana Y también Son medios Pirulines Bueno ¿Sabes qué es un pirulín? ¿Pirulín? No Son chupadores Me chupan Tabaco Alcohol Y marihuana Son las sustancias Adictivas Que más se consumen En los centros Laborales Advirtió Víctor Roa Muñoz Director del Centro De Integración Juvenil Sí De Mérida Aquí no se vende Nada A mí no me han dicho Nada Ándale No me han ofrecido No me han ofrecido En la piscina En la piscina Ay Dios mío Vamos a ver Vacaciones más trágicas Sí El desrampe Como en el pobreza ¿Qué hacen en progreso La gran mayoría de la gente? Ingerir bebidas alcohólicas Eso es lo que En un mes hubo 15 fallecidos En hechos de tránsito ¿Sabes cuál es la carretera Que estoy viendo Que cada rato hay Muertos Y muertos Y muertos La de Mérida Canacín Teco Joga Es que por eso La están ampliando Sí es terrible ¿Ya manejas ahí? Sí Está peligrosísimo No, no Y además Una falta de señalamientos Yo trabajé 17 años En carreteras Caminos En la época En la Sopsa Las carreteras más modernas Eran de los cabeles Lo primero que hacía Mi jefe En aquel entonces Don Chano Martínez Ríos Un gran caminero De mucha prosapia Seguramente habría Un nuevo Llamaba a los residentes Entre ellos El actual El actual Secretario Sí El actual Secretario de Obras Públicas Los llamaba Y les decía Llevan acá Este El chamaco Ingeniero Lo que sea Los residentes de obra Mañana Necesito que estés aquí Con tu vehículo Y traigas a toda tu familia Híjole mano Y cuando Se subía con ellos Al vehículo Y recorría Te gustaría que tu familia Tuviera un accidente Mira Ese letrero Esa señal Está mal puesta Esta Esta raya Está mal puesta Esos fantasmas Los Si los fantasmas Todos Los detalles Sabes una cosa No Cualquier muerto Va a ir sobre tu conciencia Así les decía A los residentes Hoy están totalmente Ya no hay Ya no hay funcionarios Así Ya no hay Y no solamente eso Es esto que está sucediendo Esto es Terrible Porque ahorita En tiempo de vacaciones Hay un Alcoholismo Este Destapado Y no solamente El alcoholismo La falta de señalamientos De noche Ni siquiera Mecheros Este Prenden Tu viajas En esas carreteras Verdaderamente Es un riesgo De tu vida Y no sé Si has visto Una cosa muy Preocupante David Y muy peligrosa Para que repintan Las rayas De las carreteras Le ronca Años pasan Está carísimo Está carísimo Esa pintura Esa pintura Lleva unos polímeros Caray Ya hubiera inventado algo Pero eso Es peligrosísimo De manejar Es muy cara Todo lo que es Producto Importado Es carísimo Y esto Y esto No hay No hay nadie Que prevea Pero es mucho más cara La vida De un ser humano Por cierto Te quiero informar Que la carretera De Medina Ticimín Sobre todo Pasando Buxox Está quedando En terribles condiciones Ya es hora De que hagan Algo Esa carretera Va a haber Más muertos Por allá Vamos a olvidar Los muertos Vamos a otro Otro tipo De muertos Ofrecimiento A los panistas Reto A Raúl Paz Que se haga La prueba Antidrogas Desde ayer lo vi Que ahora quieren Prueba Una prueba Urinaria Dicen Los aluches Que onda No pues Ya andan Peleándose El pastel Del PAM Es tan importante Ser presidente Del PAM O presidente Del PRI Ahora este Alfredo Rodríguez Y Pacheco No es Chocante La gente No es vicioso Pero me dicen Que Rodríguez Y Pacheco Me dicen Que es medio También De la De eso dicen Y el otro El otro Le gusta la cosa ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos quedando solos Al otro le gusta La cosa del tubo ¿No lo vistes En Vallarta? Estaba durmiendo Estaba durmiendo Sí Más tarde hablamos Te la debo Asignada a plazas directivas Para el nuevo curso escolar Nuevo servicio turístico Es lo de Corchita Avance a las horas De los mercados Y caminando Caminando juntos Yo no entiendo esto Campanas al vuelo ¿De dónde viene ese Cristo negro? Manchas en el centro ¿Dónde está el De Facebook ¿Dónde está la cartera? ¿No está? No, no aparece en la foto Yo creo que ya lo quitaron Hasta los que están En su silla En ruedas aparecen Son profesionales Apoyo psicológico Para la familia Contra la pobreza Atacan Recién Veraban tragedias Caminando grave Al ser atropellado Vaya Murió Luis Fernando Ávila Machay Ángel Román Un caballero Este señor Fernando Ávila Machay Lo conocí cuando En mis años mozos Tomé el curso Para vender seguros En GNP Era un caballero Creo que es de Ticul No me acuerdo De qué población Los machayines ¿De dónde suena? Ávila Machay Es de Ticac Ticac Es Ticac Bien que trae Tu milenio Milenio novedades Incentiva al gobierno La inclusión laboral Madre mía Otra de esas notas De fe Convenio en Yucatán Del Infonavit IMSSAT Y la STPS Sin la Y Deducción de impuestos Reembolso de gastos Y puntos Para participar En las licitaciones Públicas Los beneficios A empresas Que contraen Personas con discapacidad Bueno Muy bien Aguacero Despertino Una notita Por ahí Una foto Sobre la lluvia Que cayó en Meda Muy dispaleja Muy de las pocas lluvias Que han caído Están de pláceme A las autoridades municipales Porque los baches No les han dado Dolor de cabeza No han aumentado mucho Y se barre Si así es La recolecta de basura Por ahí Mata también La basura Hoy todavía no han pasado A buscar Bueno la casa Afortunadamente No es tan Mal el servicio En la Fidel Velázquez Donde somos personas Pagamos nuestros impuestos Pagamos nuestros impuestos Son de ricos Somos gente Tranquila Salimos a votar Fidel Velázquez Ciudadanos Fidel Velázquez Son de ricos Son de ricos Entonces yo soy la mancha Del negrito En el arroz Rastrear Yucaná El cáncer Del pulmón Al rescate De paradores turísticos Del cochito Que les hablamos Toda esa zona Y por allá Bueno Reporteo Más especulaciones El simpático Carlos Marín Hablando del caso Del reportero asesinado Y en la contraportada Última gira De los leones Van a Oaxaca y Puebla Señores Al béisbol Los que no han ido Los que no hemos ido Otros han disfrutado Yo lo veo por TV Yo lo veo por TV Por TV Nada más que cuando Cae el rayo Me quedan 5 horas Sin TV Si Cuando cae el rayo No cae otra vez Alégrate Millonario impulso Proyectos indígenas Más que las estadísticas Como gobernador Me interesa Que los avances Se reflejen En las familias De eso Así debería ser Dice el gobernador Zapata Bello Rosa 8% De trabajadores A adicciones en Yucatán Ya lo habíamos comentado Una foto De un concurso De clavados Extremos En Kazán Rusia Y oigan esto También que está Destacado en las páginas En las portadas De los periódicos nacionales Como el Universal Excelso Hay países peores Que México Peña Nieto Se le tobe decir El presidente Si yo oí la declaración Si lo dijo Pero Así rapidito O sea Otros amplios Ustedes nosotros Ya nos salvamos La economía Y las finanzas Están despetrolizadas Por arte de magia A partir de hoy Y eso es un proceso Larguísimo Bien la verdad La verdad Como diría Mi amiga Niurka Marcos Super dólar Desequilibra La economía local Solo dos sectores Se benefician Con el precio De la divisa Los otros Sufren ¿Quiénes eran? Los otros 500 Los otros ¿Quiénes? No sé quiénes Ah El turismo Se salva Y Yucatán Fortalecido Ante la depreciación Se salvan Lo que digo Turismo ¿Y cuál es el otro? No sé A lo mejor La exportación David Ah la exportación Y turismo Ahí está Sí claro No hay que ser tan Exagerado Me digo Exportan Ahí está la nota Que te está yo diciendo Automóviles Se comenta que Alfredo Rodríguez Y Pacheco Viejo anarrosista Y ahora Empujado por el amigo Renan Está siendo enviado A hacer su show Mismo que incluye Un acto urinario O sea La prueba El antidoping A fin de demostrar Que no es consumidor De drogas Los duendes Del Mayap Dan por hecho Que no dará Positivo Porque aunque Las primeras muestras Son gratis La dosis De droga Ha de tener Un precio Y si de algo Están seguros Es que don Alfredo No pagaría Un solo peso Por estar Pacheco O sea Pacheco De hecho No gastaría No gastaría Un solo peso En nada Pero si están buscando La presidencia Del PAN Es porque quiere Ganar un sueldo Para su maltrecha Economía Al menos eso Dicen los malvados Las luchas Que malvados En carretera Aquí está Traeger y taxi Protagonencia Mortal accidente En la vía Teco Suman 7 muertos En las últimas 48 horas Las vacaciones Son así Horribles Muchos muertos En vacaciones Es que Mira David Aparte de lo que decías De las malas carreteras Y falta de vigilancia Y demás La ciudadanía Hace el 80% De la parte esta Por la Imprecaución En que manejan Por el descuido Por alcoholizarse Clásico Yucateco 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 Y mexicano Que dice Borracho Bueno De peso Dos más uno Es igual a tres muertos El accidente este Que comentabas De ahí Y hubo otro muerto También Vaca Asesina Te imagínate Una vaca Puñado Salió de la carretera Y bolas Es terrible Eso Nunca hay que Desconfiarse A pesar de que Ahora es mucho menos Frecuente que hace 20 años El hecho de que Hay animales En la vía En la carretera No hay que confiarse nunca Siempre que estés pendiente Hay que manejar con los 5 sentidos Bueno David Pues creo que ya esperabas Tú Te voy a presentar A GESA A GESA Me echas la culpa Ya me reclamaron En mi casa GESICA Aquí dice GESICA No sé si sea GESICA Aquí dice GESICA GESICA Pero no Es de progreso Ah bueno Aquí está ella No sé que le ven Pero algo se le creó No está muy fea esa foto Mira Jorge puso el letrero Donde no veo La parte más interesante No pero entonces Nos está marcado el tiempo Ah nos está marcado el tiempo Ya caray Ya viste Ya viste Ya viste Hay tantos Tantos en las esferas Guardales Y en el sector Piedad decías también Bueno Chévez Quiero hacer una aclaración Ayer Ayer dos personas Me indicaron Que yo Al estar haciendo Este programa Junto con un amigo Muy querido Linder De hace muchísimos años Sea un poco Más formal Más serio Más Más este Así Tipo Jacobo Sabludowsky Te parece López Dóriga O Luis No sé Me estaban diciendo Que por qué le meto Esta pimienta Y esta sal Que normalmente es En programas De Ereco y Nohochi Que hace No señores Miren La noticia Hay un libro Que leí En una ocasión De Enrique Jardiel Consela El sexo me da risa A mi la La información De estos medios De comunicación Impreso La verdad Como Jardiel Me dan risa Es que te tienes que reír Porque si no lloras No 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 La verdad Mejor reír que llorar Está Está espantoso Y eso de la sal Y la pimienta Pero les quiero decir Que David En sus horas En sus ratos libres Es cocinero Hay por allá En Youtube Pueden ver Buscar un video Donde hizo Una Pampano A la que? A la Hilton A la Macuto Sheraton A la Macuto Sheraton Bueno no era autodotel Pero no hotel Ahí cocinando Por eso Y el domingo Preparé un ceviche De De Sal No llegó Yo no sé Ni que le puse Pero Todos me dijeron Está Riquísimo Riquísimo Y unos calamares Y unos calamares Al escabeche Pero mira Que el escabeche Quedó rebasado Y yo le digo A la doctora Oye que rico Está eso que cocinaste Mañana puedes traerlo No te garantizo Mañana no sé Que le puse Y todo lo que encontré Se lo puse Y quedó riquísimo Bien Por eso Nosotros No Igual que Jardiel Jardiel Mis máximas Mínimas Siempre van a ser Jardiel Poncela Esto es lo que nosotros Tenemos que ver Y tenemos que recalcar Tomemos la vida Con alegría Tomemos la vida Como viene Que seamos creativos No nos No nos acartonemos Como otros Oh Señores O como aquel Del bigote ¿Cómo se llama? Otro gay Oye Estás inspirado El del bigote Sí Es gay A la torre Javier A la torre Esta noche Bien hechos Gay Pero no Lo cae Muy respetable Muy respetuoso Cuando se enamoró Todo el mundo Cuando rompió con su novio Todo el mundo Todo el mundo lloramos Esa 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 Mocimiento Bien hechos Bien hechos No te sale También hechos Bien Pues Señores Muchas gracias Esto ha sido Ojeando la noticia Llegamos al final Mañana miércoles Aquí estaremos Desde Les informo que Fin de semana Vamos a estar Un poquito fuera De De circulación A partir del sábado Estaremos en En el bello puerto De Guaymitú Se la han bravo Bello puerto De gente se la han bravo Las bocas Muchas gracias Hasta mañana Muy bien